Nosotros empezamos a desandar la información, amanecimos con una novedad de anoche, de un doble crimen, dos ancianos salvajemente asesinados, Sofía. Exactamente, y bueno, quien está en la mira de la justicia es nada más ni nada menos que su nieto, quien tendría algunos antecedentes de agresión contra sus propios abuelos. Esto también ha conmocionado a toda la zona de allí del departamento de las Heras. Que de hecho se manifestaron muchos a través de las redes sociales, con mensajes, hasta puntualizándolo a alguien también de la familia, a esta persona que hoy está detenida. Exactamente, ¿quién es la persona que está detenida? Ángelo Martín Andrés González Farías, de 21 años, las víctimas fatales, estamos hablando de Martín Farías, de 76, y Justa Luna del Valle, de 66 años, ahí los estamos viendo en imágenes. La verdad es que en las redes sociales hay mucha conmoción por la muerte de los abuelos, de este joven, y la verdad es que se está avanzando en la investigación sobre los puntos que llevan a este caso. Por ahora no está determinado cuál sería el móvil, aunque había una habitación la cual estaba bastante revuelta, ¿no? Por eso vamos a esperar a que digan desde la justicia acerca de si hay algún faltante de algún elemento. Este joven decían que tenían problemas de adicción. Sí, sí, tendría problemas relacionados con las drogas, además ya tenía otro antecedente que lo vamos a repasar en la información que hemos preparado para ustedes. Ahí estamos viendo el perfil de la persona detenida, lo decíamos, Ángelo Martín Andrés González Farías, de 21 años, antecedentes. El 6 de julio, por un robo agravado, allí cumplía, por esa causa, cumplía arresto domiciliario en la casa de sus abuelos. O sea, en la casa del asesinato, él estaba preso en realidad. Sí, exactamente, porque recuerden que cuando hay un arresto domiciliario siempre hay un familiar o alguna persona llegada que se hace cargo de esa persona y también lo que se ofrece como el domicilio, ¿no? Por otro lado, fue condenado a un año de prisión en suspenso por este hecho en un juicio abreviado. Por lo tanto, este hecho ocurrió, fue un asalto donde participaron tres sujetos. La persona que fue víctima señala a un sujeto de similares características a la de González Farías, cuando lo detienen tenía un arma en su poder. ¿Un cuchillo? No, un arma. Ah, cuando lo detienen por esta causa. Por esta causa. Bien, perdón, me estaba adelantando. Son los antecedentes, ¿no? Estamos hablando de los antecedentes penales que tenía, que sería, este sería el único caso que tendría como antecedente penal, es decir, su roce con la justicia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos al caso de hoy, en particular. La justicia, cuando ingresa el llamado al 911, ahí estamos subiendo a la zona, la fiscal que ha llevado adelante la investigación, Claudia Ríos. Sí. Que llegó en horas muy tempranas, porque esto ocurrió en la madrugada, ¿no? Donde se dio aviso acerca de estas personas que fueron encontradas sin vida por un hombre que trabajaba allí en el lugar y fue quien los encontró. Primero encuentra al hombre, después se encuentra a la mujer. Tenían heridas cortopunzantes. Un arma blanca. Exactamente, lo cual ya delataba que la agresión había sido con un arma blanca, como bien decías. Sí. Dice, y posteriormente se comienza a investigar quién sería el posible autor de la muerte de estas dos personas. Inmediatamente se comienza a hacer un operativo y se llega hasta el domicilio del cual residía este joven y es allí donde lo capturan. Y al momento de la captura presentaba algunas manchas hemáticas, ¿sí? Que ahí vamos a ver las pruebas, justamente lo que estamos presentando, las manchas de sangre que se encontraron en sus manos, en el pantalón y en la zapatilla, además de que consigo tenía el arma homicida, que sería un cuchillo. Sí, sí. Por lo tanto, está bastante complicado por esto. Obviamente que se tienen que hacer las pruebas de rigor y se tienen que analizar estas manchas hemáticas si pertenecen o están relacionadas con el ADN de las personas fallecidas. Todo indicaría que sí, ¿sí? Bien. Todo indicaría que sí y la verdad es que habrá que esperar el resultado de las mismas para que finalmente se pueda esclarecer este hecho. La imputación que seguramente la fiscal Claudia Ríos le pondrá en las próximas horas es la de homicidio agravado por el vínculo, por el uso de arma de fuego, un delito que la única pena es la prisión perpetua y que además llegaría a juicio por jurados. En una instancia de juicio, si todo llega hasta las instancias finales, teniendo en cuenta que puede haber en el medio un juicio abreviado en caso de que él confesara el hecho y se hiciera cargo del mismo. Ahora. Pero estamos hablando de una causa muy incipiente y esto puede tardar aún más, ¿no? ¿Y le podría caber otro agravante si se demuestra que hubo robo, por ejemplo? Si se da una posibilidad de crímenis causa, se sumaría a ser agravante. Podría ser, podría ser, claro. Sí, sí, bueno, todo es posible, ¿no? Habrá que determinar cuáles son las actuaciones que está llevando por ahora la fiscalía y además de las pruebas que en el lugar de los hechos se hayan podido encontrar. Como, por ejemplo, faltante, por ejemplo, de dinero o de algún otro elemento significativo que pueda ayudar a esclarecer el hecho y también aportar quizás el posible móvil de por qué los mató, ¿no? Hablábamos de que anteriormente habían tenido como alguna... Discusión, horroces. Claro, exactamente. ¿Habían denuncias o no? No se sabe eso todavía. No tengo conocimiento si existían denuncias. De maltratos hacia sus abuelos ya en otras situaciones. Pero tenía conocimiento de que sí había pasado esta situación de conflicto entre el nieto y los abuelos. Claro. Sin embargo, en los posteos que hemos podido observar en las diferentes redes sociales dicen todo lo contrario, como diciendo, mataste a quienes más te amaban, ¿no? Sí, te daban de comer, le ponían en uno de los posteos de Facebook. Claro, exactamente. Haciendo referencia al amor que tenían sus abuelos para con quien hoy está detenido, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un caso muy doloroso para los familiares. Y si les parece, vamos a compartir con ustedes las entrevistas que realizamos a los vecinos de la zona esta mañana. Son amigos y añares. Amigos de años. De años y años. Usted nos decía, ¿venía siempre a tomar mates con su amigo? Sí, siempre venía a tomar mates con ellos. Son buenísimos conmigo, buenísimos. Me imagino... Hemos criado juntos allá, por eso... Me imagino lo consternado, lo mal que se debe sentir, ¿no? Escuché esta mañana la muerte, bueno. Después me llamó mi hijo y me dice, papá, me dice, llamaron de la Rioja y mataron a Martín y a la Justa, que era la señora. No se metían con nadie. ¿A qué se dedicaban, señor? Ellos cuidaban acá. ¿Cuidaban varios caballos, por lo que nos dicen? No, hacían. Yo sé que cuidaban la finca, la casita. ¿Eran caseros? Claro, porque yo creo que trabajaban con esa firma ellos, creo. ¿Y usted conocía al nieto de esta pareja? Yo lo vi una sola vez, unos flacuatos, así como usted. Yo no lo vi más. Y eran personas buenas, buenas. ¿Hace mucho vivían en el lugar? Sí, sí. Llevan como 20 años. Asombrados los vecinos, ¿no? Por la situación. Claro, porque de repente ocurrió esto y ni siquiera sabemos por qué los asesinaron, o sea, porque los han asesinado. Nosotros veníamos de gimnasia y justo venía uno de los chicos que guarda un caballo ahí, y corriendo, avisando de que los había encontrado fallecidos ahí. ¿Cuándo fue la última vez que los vio a los vecinos? Y en la tarde. ¿Vivían con el nieto en el lugar? Sí, sí. ¿Hace mucho tiempo ya vivían ahí los tres? Sí. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? Hacían referencia a la persona que los encontró, que es un hombre de 49 años, quien le alquilaba un corral, fue el primero que dio aviso a la policía, alrededor de las 23 ocurrió esto, y cerca de la una de la madrugada, en el barrio del Estanzuel, en las inmediaciones, fue que, bueno, todo lo que, delitos de homicidios, fueron quienes dieron con esta persona que quedó detenida. Algo más para agregarles acerca de esta persona que quedó detenida, es que tenía dos perfiles de Facebook, por ejemplo, donde inclusive en uno de ellos se mostraba con armas, en sus fotografías se mostraba con armas, y esto también va a ser para analizar para la justicia, porque todo dato, bien digo, adicional, permite avanzar en la investigación, y también para conocer el perfil del presunto homicida, que, bueno, como decíamos, ha tenido un solo hecho relacionado con la justicia, y también este tema de las drogas, en donde se lo señala que habría tenido problemas de consumo de drogas. Por lo tanto, bueno, cabe esperar la imputación de este sujeto, que seguramente será en las próximas horas, recordemos que la fiscalía tiene hasta 48 horas para poder imputarlo.